... Belén, estamos en una nueva capacitación de la Escuela Rodolfo Walsh. ¿Qué es esto de trabajar con la voz? Es poder convidar palabras. Trabajamos con la voz para poder utilizarlo como una herramienta pedagógica para convidarle a las personas que educamos lecturas. Así de sencillo. Convidar palabras. Utilizamos la voz para comunicarnos desde siempre. Ahora vos estás usando la voz para utilizarla como un medio para obtener información. Bueno, yo propongo utilizarla para contar historias, para dotar al otro del lenguaje. ¿Por qué es importante el buen decir? El buen decir. ¡Ay, qué palabra que acabas de usar! Yo creo que el buen decir es el uso de la lengua. Y el uso de la lengua es de los pueblos. Por eso el buen decir es algo que con los tiempos va cambiando. Es importante poseer lenguaje para poder pensar, para poder expresarse, para poder intelectualizar y saber lo que está bien y lo que está mal y lo que quiero y lo que no quiero. Lo del buen decir pertenece más al rango de lo políticamente correcto que realmente al uso del habla. Para eso está el habla, para pensar, para producir pensamiento, porque el buen decir es muy de la mesa de Mirta Legrán el buen decir. Y en realidad lo que tenemos que hacer es uso de la lengua, de toda la lengua, para poder producir pensamiento, como decía Janir Rodari, para que nadie sea esclavo, básicamente. ¿Las técnicas que se enseñan acá cuáles son? La técnica es sencilla, es aprender a contar cuentos. No hay una sola forma, no hay una fórmula matemática con la cual vos aprendes a contar cuentos. Si hay algo de todas las lecturas que posees, todas las cosas que pones en juego de emoción a la hora de contar, que es básicamente lo que tenemos todas las personas, el habla y las emociones. Y es poner eso en pos de un buen relato para que quien está enfrente pueda disfrutarlo. Belén, ¿esto se completa con una presentación artística? Esto se completa con una presentación artística que va a ser el día lunes por la noche en el Instituto de Formación Docente, que va a estar, voy a estar presentando Los Hilos de la Memoria. Los Hilos de la Memoria es un trabajo sobre literatura infantil y juvenil que trata sobre un tema muy sensible para nosotros, que es la restitución de identidades. Personas que han sufrido la sustracción de su identidad y han sido criadas bajo otro nombre y otro apellido y han recuperado esa identidad. Y son historias de personas reales cuyas historias han sido ficcionalizadas, pasadas por la pluma poética de autoras argentinas.